Phil Spector, un productor musical estadounidense, fue condenado por asesinato en segundo grado en el 2009, tras el fallecimiento de la actriz y modelo Lana Clarkson. Clarkson fue encontrada muerta por un tiro en la boca en la mansión de Spector en Alhambra, California, en febrero de 2003. La defensa de Spector alegó que la muerte de Clarkson fue un suicidio, pero los fiscales sostuvieron que Spector la había matado a sangre fría. Antes de su arresto, Spector era conocido por su carrera musical, en la que trabajó con artistas como The Beatles y Tina Turner, y por ser el creador de la técnica de grabación Wall of Sound, muro de sonido. Sin embargo, su comportamiento errático y violento en el hogar y en público era bien conocido en la industria musical. El juicio de Spector se prolongó durante casi cinco meses y la acusación presentó una gran cantidad de pruebas circunstanciales y testimoniales. El testimonio de cinco mujeres que dijeron que Spector había apuntado un arma en su dirección durante varios encuentros previos fue especialmente perjudicial para su defensa. También se presentaron pruebas de que Spector había amenazado con matar a Clarkson en varias ocasiones y que después de su muerte había realizado comentarios extraños y alarmantes. El abogado defensor de Spector argumentó que Clarkson estaba pasando por una depresión y que se había disparado a sí misma. Sin embargo, la evidencia forense contradecía esta afirmación. Los expertos testificaron que la trayectoria de la bala sugería que había sido disparada por alguien más y que la posición del cuerpo de Clarkson indicaba que ya no había sostenido el arma en el momento del disparo. El jurado finalmente declaró a Spector culpable de asesinato en segundo grado y el juez le dio una sentencia de 19 años a cadena perpetua en prisión. Desde entonces fue recluido en la prisión de California Healthcare Facility en Stockton, California. Ahora bien, vamos a hablar un poco más sobre la vida de Phil Spector. Phil Spector nació en Nueva York en 1939. Creció en una familia humilde y comenzó su carrera musical como guitarrista. Después de un breve tiempo en la universidad, comenzó a trabajar en la industria de la música y se convirtió en un productor muy exitoso en la década de 1960. Algunos de sus trabajos más notables incluyen el álbum de los Beatles Let It Be y la canción de I.K. Tina Turner, River Deep. Sin embargo, a medida que su éxito musical aumentó, también lo hizo su comportamiento errático y agresivo. Spector era conocido por su obsesión con las armas y a menudo las llevaba consigo. En 1974, le disparó un automovilista que había tocado la bocina en una intersección. Afortunadamente, el conductor sobrevivió. Durante su juicio, varias mujeres que habían tenido relaciones previas con Spector testificaron que había apuntado un arma hacia ellas en momentos de ira o frustración. Spector fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado. Durante el juicio, la defensa de Spector argumentó que Clarkson se había suicidado, pero después de un juicio de cinco meses, el jurado declaró a Spector culpable de asesinato en segundo grado en 2009. En 2013, Spector presentó una apelación, pero la sentencia fue confirmada. Spector cumplió su condena en prisión hasta que en enero de 2021 se informó que había muerto por complicaciones relacionadas con COVID-19 a los 81 años de edad. Y dime, ¿qué opinas acerca de la historia de este hombre? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.